La tercera y última ¿Y dónde está la gente de la canela chiqui? Haciendo mal ¿Todo bien por ahí? ¿Cuándo? ¿Se cae todo bien? Anote, anote, anote ¡Tiguiti, tiguiti, 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 tiguiti ¡Oh, ha! Interesante, López Quería que me quisieras Y no, que no quería Y no, que no quería Y no quería que creer Y ahora que no me quieres Suspiro, suspiro, es un golpe Quería, quería que me quisieras No, no quería que creer Sin querer, bueno, sabía Me mataría Y sin querer De mi herencia ¿Quedes? Quería, querés Queriendo, sin querer Y no, no, no me huyeran ¿Quedes? 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 Mi muerte Bueno, aquí hemos terminado la...